Para descomponer un número, lo primero que tenemos que ver es si es que se puede dividir entre 2. Y si se puede porque termina en cifra par, así que entre 2 sería 150, de nuevo entre 2 hasta donde se pueda, ya. Así queda 75, 150 entre 2, 75. Ahora, 75 ya no se puede entre 2, ¿se podrá entre 3? Entonces, para saber eso se suman las cifras 7 más 5, 12, como 12 sí se puede entre 3, este también entonces. Entre 3 queda 25. 25 entre 3 ya no es exacto, así que ahora entre 5. 25 entre 5 es 5, de nuevo entre 5 queda 1. Quedó 1, así que el 300 se descompone como, ¿qué números aparecen acá? El 2, ¿por qué más aparece? El 3, también el 5. El 2, ¿cuántas veces? Dos veces. El 3, una sola vez, así que exponente 1, 5, dos veces. Esta sería su descomposición. Los factores primos son el 2, el 3 y el 5, o sea, tiene tres factores primos. ¡Listo! ¡Listo!